Gerardo Coronel, El Jerry, en Auditorio Telmex. Sus fans de la Perla Tapatía ovacionaron su llegada al escenario. Todos los asistentes cantaron y pistearon sabroso. Sus fans de la Perla Tapatía ovacionaron su llegada al escenario. Sus fans de la Perla Tapatía ovacionaron su llegada al escenario. Para dejar que tus vidas vengan desde tu vida Espero que te quede mucho, mucho más de ello ¡Y arriba en las viacas, hombres! A chicar, su madre, su amor y el morrito A tu disposición, busca mi corazón Y el poder te has traído todo hecho pedacito Y el poder te has traído todo hecho pedacito ¡Y arriba en las viacas, hombres! Y con las venidas, que me amistas porque te llevo la banda Y no me doyas entre tu casa hasta que salgas Puente, pero miras, ni me digas en la cara Y ya no me quieres, te juro, me extraña Si nadie me va, estoy ocupando tu cama